Están viendo el calendario económico del martes 24 de mayo. Vamos a ver los comunicados de prensa que podrán sacudir los mercados de divisas. La estimación final del PIB alemán del primer trimestre saldrá a las 6 a.m. La estimación inicial pone el crecimiento trimestral del PIB en 0,7%, la estimación más alta desde finales de 2014. La balanza comercial suiza de abril saldrá al mismo tiempo. El superávit comercial cayó en marzo porque las exportaciones de relojes suizos cayeron a su nivel más bajo en cinco años. El endeudamiento neto del sector público del Reino Unido de abril saldrá a las 8.30. El déficit presupuestario cayó más de lo previsto en marzo tras haber permanecido en 6.100 millones hace un año. Un evento de gran importancia saldrá a las 9 cuando Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, testifique sobre la inflación y las perspectivas económicas. Este es el último testimonio antes de la próxima votación Brexit y Carney ya advirtió que la salida de la Unión Europea tendría un impacto negativo en la economía británica. El sentimiento económico alemán ZEW de mayo saldrá al mismo tiempo. El índice sorprendió al alza en abril, aunque se mantiene por debajo de su media a largo plazo de 24,5 puntos. A las 2 p.m. saldrán las ventas de nuevas viviendas de Estados Unidos de abril. Las ventas cayeron en marzo tras 519.000 el mes anterior. La balanza comercial de Nueva Zelanda de abril saldrá a las 22.45. El superávit comercial cayó en marzo ya que cayeron las exportaciones de lácteos y cárnicos. Los trabajos de construcción terminados de Australia del primer trimestre saldrán a la 1.30 m. La cifra de las obras nuevas terminadas cayeron durante dos trimestres consecutivos. Con esto concluye el calendario económico del martes. Volveremos con los comunicados de prensa más importantes del miércoles. Adiós.